Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Cusado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, martes 17 de enero del 2023, 10 de la mañana, el juzgado ya citado, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de cuestión previa solicitada por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones, en el expediente 39-2022-4. Esta audiencia se lo dice de modo virtual a través del sistema Google Meet, y además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes por la fiscalía, señor fiscal. Su micro, señor fiscal. Buenos días con todos, Jaime Alcide Velarde Rodríguez, fiscal a punto supremo, de la segunda fiscalía provincial especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio legal en la avenida Bancai, cuadra 5, sin número, piso octavo, con correo electrónico J. Velarde, mpfn.gov.p, y casilla electrónica 106255, para las notificaciones que se han llegado. Gracias. La Procuraduría. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. La Procuraduría General del Estado, abogada Lidia Rosana del Río Farro, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 78.134, domicilio procesal en calle Sermanschreiber, 905, distrito de San Isidro, casilla electrónica 119188, y correo electrónico notificacionesjudiciales, arroba pg.gov.pe. En esta oportunidad me acompaña como abogado interconsulta el doctor Andréa Tidio Galvez-Ricce. Buenos días, doctor, buenos días con todos. En calidad interconsulta, el abogado Andréa Tidio Galvez-Ricce, con colegiatura del Procuraduría de Lima, 71.137, con los demás datos consignados por mi colega. Gracias por la Procuraduría. El abogado de la Defensa Pública, doctor Díaz. Sí, buenos días con todos los presentes, señor magistrado, Ítalo Álvaro Díaz Espinosa, defensor público, identificado con registro C.A.L. 69117, señalando un misilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso cercado de Lima, casilla electrónica 11745, correo electrónico idease90.com. Gracias, señor magistrado. Gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo, doctor Pachas. Muy buenos días, señor juez supremo. Mi nombre es Eduardo Remy Pachas Palacios, CAL 23716, correo sin 92047, abogado del señor Pedro Castillo Terrones, presente aquí en el penal de Barbadillo, señor juez. Gracias. Doctor Pachas, ¿puede también mencionar su teléfono y su correo electrónico? O sea, hay que también notificarle al correo electrónico. ¿Cómo no, señor juez? Mi teléfono es 931-045-843 o 901-619-553. Mi correo es estudio.pachas.palacios.gmail.com. Gracias. Señor Castillo, por favor, su nombre completo y su DNI. Buenos días, señor juez. José Pedro Castillo Terrones. DNI 2742-7864. Gracias. Vamos a dar inicio a la audiencia. Voy a dispensar al defensor público, doctor Díaz, que continúe la audiencia, si lo desea, toda vez que se encuentra presente en la defensa del señor Castillo, el doctor Pachas. Gracias, doctor Díaz, por favor. Señor, magistrado, por favor, retírame algunos días con todos. Gracias. Gracias, señor juez. ¿Hay algún escrito que hayan presentado en estos días, Cristian? Ningún escrito presentado, señor juez. Gracias. Declarada válidamente instalada la audiencia, voy a dar el uso de la palabra al doctor Pachas, que es el que ha solicitado, ha presentado esta cuestión previa, para que haga sus argumentos. Tiene 20 minutos, doctor Pachas. Señor juez, el artículo 4 del nuevo código progresal penal advierte la cuestión previa, que a la letra reza. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de posibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional decide declarar fundada, se anula todo lo actuado. En nuestro pedido, señor juez, se anule, se declara fundada la cuestión previa, se anule todo lo actuado, inclusive la formalización de la investigación preparatoria, toda vez de que no se ha seguido el artículo 99 y 100 de la Constitución, desarrollado en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Por tanto, señor, siendo un reo en cárcel, solicito a su vez, se ordene la inmediata libertad de mi defendido, el señor Pedro José Castillo Terrones, por los siguientes motivos. Señor magistrado, el artículo 99 de la Constitución expresamente señala corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República. Y el artículo 100 de la Constitución dice corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario en habilitarlo para el ejercicio de fusión pública hasta 10 años o de institución. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia a su abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En todo caso, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El vocal supremo penal abrí instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado su derecho político. Los términos de la denuncia fiscal y el autoopertorio de instrucción no pueden extender ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Entonces, señor magistrado, los hechos son los siguientes. El día 7 de diciembre del 2022, el señor José Castillo Terrones es detenido por orden de la Policía Nacional en rigor de un general Lisseti Salazar quien dice y detiene al señor Pedro Castillo Terrones en flagrante delito y por orden superior. Cuando este señor general, su superior era el presidente de la República, vale decir, Pedro Castillo Terrones y el ministro del interior en ese momento, el señor Willy Huertas. Ellos eran sus superiores, pero no obstante ello, lo detiene el día 7 de diciembre a las 13 horas. Según la Constitución Política del Estado peruano, artículo 24, inciso F, la detención dura 24 horas en flagrancia. Por tanto, el 8 de diciembre a las 13 y 40 horas se venció la flagrancia, expuesto a disposición del juez, y en ese momento, el artículo 99 y 100 de la Constitución no se respetó en atención a que, siendo presidente de la República, no se le había hecho el antejuicio político que el artículo 100 lo exigía. Eso fue el 8 de diciembre. Pasó al juez, se dio una detención preliminar, y el 12 de diciembre el Congreso de la República emite la resolución 02-2022-23 de fecha 12 de diciembre, donde dice que hay cuatro procesados. Estos son el señor Pedro Castillo Terrones, la señora Bexy Chávez, el señor Roberto Sánchez y el señor Willy Werner. Y el Congreso dice de los cuatro, tres tienen derecho al antejuicio, pero el señor Pedro Castillo Terrones se sustrae de la materia en atención a que estaba en flagrancia. Pero ya he dicho que la flagrancia vence a las 24 horas de acuerdo al artículo 24, inciso jefe de la Constitución. La Corte Suprema en la resolución del señor juez ponente ilustre doctor César San Martín Castro advierte y dice que estando en flagrancia del señor Pedro Castillo Terrones el Congreso ha cumplido la Constitución Política del Estado dice en el artículo 100 segundo párrafo el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso segundo párrafo del artículo 100 la pregunta es ¿se hizo ese trámite? La respuesta es que no el 12 de diciembre en la resolución 02-2022 no se hizo ese trámite señor juez hasta el día de hoy señor juez no se ha hecho ese trámite porque el Congreso de la República dice que estando en flagrancia se sustrae de la materia y el señor San Martín Castro ha hecho toda una exposición de la flagrancia y advierte y hace una interpretación de este artículo diciendo cuando son delitos clandestinos se aplica este artículo y cuando son delitos en flagrancia no se aplico yo leo el artículo 100 señor juez y no se advierte esa diferencia agrego más señor el señor presidente Pedro José Castillo Terrones tenía y tiene el derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Estado al antejuicio político tiene su derecho a ir al Congreso y fundamentar y los derechos que se le han cortado son en primer lugar la libertad señor juez ¿por qué? porque de los cuatro procesados el único que está detenido es el señor Pedro José Castillo Terrones los demás están libres luego se le recortó el derecho a la defensa en la línea de que al presidente de la República Pedro José Castillo Terrones el día 7 de diciembre le traen los discursos porque ese es el trabajo que lo realizan otras personas y había en su oficina los discursos la computadora los apuntes quién había hecho de dónde había nacido y dónde estaba y quién fue quién dio este discurso agrego más señor juez el artículo 17 del código penal advierte el error de tipo el error de prohibición vencible invencible en la línea de que estos delitos acusados eran de tipo dolosos y no culposos por tanto señor también se le recortó el derecho a la defensa al no dejarle primero la libertad porque fue el único que le detuvieron y segundo el derecho a la prueba y tercero todos ellos envueltos en el derecho a la defensa por tanto señor juez supremo en mérito a no haberse dado el artículo 100 segundo párrafo que el acusado tiene derecho fundamental a que en este trámite tenga derecho a la defensa y en el mismo sentido con su abogado en el congreso ante la comisión permanente y ante el pleno usted va a escuchar de la fiscalía que ya se pronunciaron que el congreso ya sacó una resolución eso le va a decir la fiscalía le va a decir la procura pero lo que no le va a decir señor es que el artículo 89 del reglamento advierte un procedimiento y da un plazo que es el siguiente vea usted señor pues dice el artículo 89 del congreso expresamente pone con ese procedimiento dice entra la denuncia al pleno por el congreso por el fiscal de la nación el pleno lo admite y lo deriva a la subcomisión la subcomisión lo admite y notifica al procesado y le da cinco días para que haga sus alegatos de defensa luego termina hacer un informe y pasa al pleno en el pleno el abogado y el imputado pueden declarar así lo dice la constitución artículo 100 segundo párrafo y ahí señores no vota los que han intervenido en la subcomisión y ahí recién sale la acusación constitucional y la calificación del delito entonces señor juez por qué reclamo la cuestión previa y cuáles son los artículos que se han vulnerado en atención a que cuando se dictó la formalización no se hizo el procedimiento que expresamente la ley lo señala y que el tribunal constitucional en la sentencia 06-2003 Lima 65 congresistas de la república señaló el antejuicio es un privilegio del presidente de la república y si es un privilegio no puede sustraerse de la materia como lo hizo el congreso de la república cuando emitió el domingo 12 la resolución número 2 guión 2022 señalando de que no tiene derecho al antejuicio porque está sustraída de la materia y porque estaba en flagrancia en qué parte de la constitución dice que la flagrancia suprime un derecho fundamental de primer nivel en ninguna parte señor juez en qué parte del artículo 99 y 100 y el 89 dice que la flagrancia quita el derecho fundamental de primer nivel al presidente de la república tener el antejuicio en ninguna parte señor juez por tanto señor pido de justicia y entiendo que esto es un hombre justo y de derecho y en aras del debido proceso y de la constitución política se aclare fundado porque se ha vulnerado el procedimiento señalado en el artículo 100 segundo párrafo que la letra dice el acusado tiene derecho en el congreso a la defensa por sí mismo como existencia de su abogado ante la comisión permanente y ante el pleno del congreso y eso en este caso no se ha dado señor juez pido justicia y declare fundado la cuestión previo de justicia que esperamos alcanzar gracias gracias doctor Pachas tiene la palabra el doctor Velarde de la Fiscalía su abogado su abogado señor se me escucha ahora sí muy amable en primer lugar quisiera muy someramente hablar del interprocesal a efecto de saber de qué asunto de qué estamos hablando de cómo ha sido evolucionando el proceso que se está siguiendo en este momento bien con fecha 7 de diciembre de 2022 el despacho de la Fiscalía de la Nación en el marco de la detención en flagrancia verificada requirió pues al juzgado supremo investigación preparatoria dicte detención preliminar pues por 7 días contra el ciudadano José Pedro Castillo Terrones se verificó la respectiva audiencia del 8 de diciembre del 2022 en la fecha el juzgado emitió una resolución número 2 auto que resuelve el requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia y declara fundado pues el requerimiento de detención preliminar judicial en caso de flagrancia formulada por la Fiscalía de la Nación declaró además la legalidad de la detención producida el día 7 de diciembre del 2022 respecto a José Pedro Castillo Terrones y dispuso la detención judicial por flagrancia por el plazo de 7 días el 7 de diciembre también del 2022 el Congreso de la República emitió resolución la número 001 guión 2022 declarando la permanente incapacidad moral del presidente de la República José Pedro Castillo Terrones también el 12 de diciembre de 2022 la Fiscalía de la Nación interpuso denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los dictos del Estado orden constitucional rebelión conspiración ausa autoridad delito con la grave perturbación de la tranquilidad pública el 12 de diciembre del 2022 también el Congreso de la República emitió resolución la número 002 guión 2022 2023 que levanta la prerrogativa del antejuicio político al ciudadano José Pedro Castillo Terrones y declaró haber lugar a la formalización de causa penal la misma que se comunicó a la Fiscalía de la Nación y ante oficio número 189 guión 2022 2023 del 12 de diciembre de 2022 luego el 13 de diciembre de 2022 el presidente del Congreso remitió el oficio número 181 guión 2022 a la Fiscalía de la Nación comunicando la sustitución de la materia y señalando que carecía sentido de mi pronunciamiento con respecto a la denuncia constitucional 328 en cuanto a las prerrogativas constitucionales que amparaban al investigador José Pedro Castillo siguiendo el íter procesal luego el juez del juzgado supremo de investigación preparatoria emite el auto aprobatorio de formalización y continuación de la investigación preparatoria resolución número 1 del 13 de diciembre del 2022 aprobando la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación poniendo en conocimiento al despacho de la Fiscalía de la Nación y a esta Fiscalía Suprema y por último esta Fiscalía Suprema emite la disposición número 1 del 13 de diciembre del 2022 abocándose la causa fiscal y posteriormente emite la disposición número 2 del 16 de diciembre del 2022 número 3 para continuar con la diligencia de etapa preparatoria formalizada pues bien este es el índice procesal lo que hemos escuchado de la defensa los argumentos cuáles son los argumentos describidos la defensa lo que hemos escuchado y también lo que ha plasmado en el escrito remitido ante el juzgado supremo la defensa del procesado Castillo sostiene pues en su escrito que no existió un antejuicio es lo que ha manifestado que se haya tramitado conforme indica el artículo 89 del reglamento del congreso por ende respecto a los hechos señalados el día 7 de diciembre del 2022 según ello dice que no ha existido el antejuicio político tampoco existió el pronunciamiento el derecho a la defensa en sede parlamentaria para luego de ello levantar la inmunidad al presidente de la república y sobre esa base sobre esos argumentos solicita pues la defensa que se anule todo lo actuado como también se anulen las siguientes resoluciones la resolución del congreso número 001 guión 2022 de fecha 7 de diciembre del 2022 solicita también que se anule la resolución del congreso 002 guión 2022 de fecha 11 de diciembre del 2022 pues bien el ministerio público al respecto de establece que estos fundamentos los cuales se pretende plantear no la presente incidencia no también ha cotado y ha sido analizado también con la sala penal permanente de la corte suprema de la república siguiente resolución de apelación número 256 guión 2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 que resolvió pues el recurso de apelación de prisión preventiva interpuesto por el investigador José Pedro Castillo Terrones pero sin perjuicio a ello señores esta fiscalía expone los siguientes fundamentos en el presente caso la persona de Pedro Castillo Terrones expresidente de la república fue detenido en flagrancia delictiva cuando pretendía huir e ingresar a la embajada de la república federal de los estados mexicanos e inmediatamente después de que aprovechando su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional de Perú utilizó tal poder para ordenar a las fuerzas del país a través de su mensaje a la nación al alzamiento de armas en contra del orden constitucional y los poderes del estado así como también como otros organismos autónomos como consecuencia de la reorganización del sistema nacional de justicia decretada disponiendo además ilegítimamente un gobierno de excepción esta posición respecto a que nos encontramos en una flagrancia delictiva ha sido refrentada fue por el tribunal supremo en el recurso de apelación la número 248 guillón dos mil veintidós suprema de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós cuando en su fundamento noveno establece que la detención del investigado castillo terrones se ventiló en un escenario de flagrancia delictiva dado que el referido encausado tras el pronunciamiento público se retiró prontamente del palacio de gobierno y se dirigió a la local de la embajada de los estados mexicanos en el perú siendo intervenido sabemos todo por personal policial inmediatamente en camino a este local diplomático sobre este punto señor resulta importante recordar que la detención judicial del investigado castillo terrones fue dictaminada dentro de los parámetros del artículo doscientos sesenta y seis del código procesal penal del cual destacamos el inciso primero que refiere que el mandato de detención judicial debe estimarse cuando por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad así como el inciso cinco del mismo artículo el cual refiere que dentro del plazo de la detención judicial se pone al detenido a disposición del juez de la investigación preparatoria para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia simple o restrictiva es decir de ambos dispositivos normativos se depende que la detención en situaciones de flagrancia delictiva atiende a la necesidad a la necesidad del ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público por lo que en el presente caso fue indispensable dado que el encauzado entonces presidente de la república propició una serie de transgresiones al marco constitucional por el pronunciamiento público que efectuó de pretender disolver el congreso e impedir el funcionamiento en forma inconstitucional del parlamento y los demás poderes del estado contexto punitivo que debino no solamente en la detención de la policial sino también en la detención judicial preliminar la declaratoria de vacancia presidencial y además el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político y la declaración de la formación por causa penal en su fondo en este orden de idea señor juez habiéndose establecido con mediana claridad que nos encontramos ante un caso de flagrancia delictiva debemos en este caso referir que el trámite del antejuicio contemplado en el artículo noventa y nueve de la constitución y desarrollado también en el artículo ochenta y nueve del reglamento del congreso de la república en efecto constituye una autorización otorgada por el congreso para la persecución penal de altos funcionarios entre estos al presidente de la república pero sin embargo sin embargo esta reglamentación de tipo penal no está diseñada para un caso de delito de flagrancia como en el que nos encontramos puesto que como hemos señalado se trata de una situación legal inusitada y excepcional con un peligro primario palmario y concreto de fuga de la gente quien debió ser detenido inmediatamente después de haber perpetrado del ilícito penal por lo que como señala el pronunciamiento de la corte suprema antes referido debe actuarse bajo pautas sumarísimas de simplificación procedimental en este entendido en este entendido y tomando como fundamento justamente la situación de la flagrancia delictiva en la cual se encuentra inmersa en la conducta penal relevante que ha sido atribuida al investigado Castillo Terrones es que el congreso de la república emitió la resolución 002 2022 de fecha 12 de diciembre del 2022 mediante la cual se le levantó la prego activa del antejuicio al señor Pedro Castillo Terrones que conocía plenamente el contenido de esa resolución congresal de la cual pide ahora su nulidad pese a no existir fundamento fáctico ni jurídico para ello vemos pues señor que no existe en el presente caso una omisión de un requisito de procedibilidad exigido por la ley por cuanto el congreso de la república emitió en forma inmediata la resolución acusatoria de contenido penal que se fundamente en el supuesto de flagrancia delictiva a partir justamente de una votación en dicha sede parlamentaria por lo que se ha cumplido consideramos con el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio que era lo constitucionalmente exigible sin perjuicio a esto también y por razones antes expuestas consideramos que no existe violación de algún derecho en la emisión de dicha resolución en sede parlamentaria conforme se ha descrito en la resolución judicial de la corte suprema tantas veces señalada por estas consideraciones señor juez este ministerio público solicita muy respetuosamente a vuestro juzgado supremo que se declare infundada la cuestión previa planteada gracias señor juez gracias señor fiscal por la procuraduría quien va a ser el uso de la palabra con su venia señor magistrado hemos escuchado muchas gracias doctor hemos escuchado atentamente cuáles han sido los argumentos plasmados por la defensa para solicitar el presente pedido de cuestión previa los mismos que estamos dirigidos a que en primer punto que se anule todo lo actuado en el marco de la investigación y asimismo que se anulen las resoluciones del congreso número 001 y 002 y en 2022 y en 2023 guión en ese sentido señor magistrado el argumento que hemos advertido plasmado por la defensa es que no hubo ante el juicio político que no hubo derecho de defensa en sede congresal y que en consecuencia no se dio el trámite correspondiente al artículo 89 del reglamento del congreso es en base señor magistrado a estos argumentos que vamos a plantear en nuestra exposición y que además vamos a sentar nuestra pretensión solicitando su judicatura se declare infundada la cuestión previa la razón es que se habría dado cumplimiento con el requisito de procedibilidad y que además esto ya habría sido objeto de pronunciamiento en este mismo proceso en otro incidente ciertamente en el recurso de operación número 256 de 2022 de la Suprema de fecha 28 de diciembre de el 2022 con los fundamentos que pasamos a exponer señor magistrado el fundamento sexto de esta de este recurso de apelación de prensa de chavos hace un pronunciamiento inextenso señor magistrado sobre exactamente la misma pretensión que hoy se debate no pese que los fundamentos señor magistrado son los mismos y respecto del artículo 89 del reglamento del congreso y respecto del artículo 99 de la constitución consecuentemente falta de antejuicio político en el presente caso ahora señor magistrado en este recurso de apelación se hace un tratamiento histórico de lo que de la flexibilización procesal que existe frente a un hecho cometido por flagrancia no es un hecho nuevo señor magistrado no es un no es una flexibilización que se ve en este caso sino que es una práctica procesal que data desde incluso el código de amor y que además señor magistrado lo establece también nuestra propia normativa constitucional y nuestra normativa procesal penal no que se que el tratamiento para flagrancia delictiva que para delitos investigados de manera común son totalmente diferentes tanto en procedimiento como en pronunciamientos judiciales ahora que es lo que se establece que tiene magistrado que este sistema de protección funcionarial como lo dijo la defensa se trata de un privilegio pero este sistema de protección funcionarial está vinculado a situaciones operadas situaciones generales no situaciones excepcionales como la flagrancia porque como ya lo hemos dicho se trata de presupuestos y de acciones que corresponde iniciar de manera distinta más aún si en el presente caso hemos estado frente a un supuesto inminente fuga y además frente a un atentado a un atentado contra el orden constitucional que hoy se pretende defender la constitución señor magistrado se constituye en un mecanismo que busca defender precisamente las funciones contra el estado de derecho entonces frente a estos casos señor magistrado debe entenderse que si bien es cierto estamos frente a una normativa que prevé conductas generales o conductas esperadas la fuerza normativa máxima que debe expresarse en la constitución cuando aparecen estos casos que no son los que inspiraron probablemente la norma que debe edificarse y evaluarse son los principios rectores que precisamente inspiran la emisión de una norma y en este caso la constitución señor magistrado tiene como finalidad la tutela de los derechos fundamentales tal es así y no te sé un ejemplo claro señor juez que es lo que establece el artículo 2 número 24 inciso s de la constitución todos sabemos que la detención únicamente puede realizarse bajo orden judicial sin embargo existe una excepción a esta norma general que es precisamente la flagrante ¿por qué? porque en la flagrancia lo que estamos viendo es la inmediatez del hecho estamos verificando el hecho o estamos verificando a la gente que se le atribuye el hecho en la huida de este inicio o bajo otro supuesto de flagrancia pero nos vamos a entrar específicamente en eso entonces señor magistrado se ha establecido en el presente caso que en efecto se produjo una detención bajo los supuestos de la flagrancia delictiva como me ha sido establecido también por su judicatura que ha sido ratificado también por la sala penal permanente y la cohesión dicho esto vamos a ir ahora a verificar cuál es el presupuesto constitucional de la justicia la intervención del congreso de la república con la finalidad de levantar una prerrogativa constitucional y que se emita finalmente una resolución acusatoria de contenido penal que sea publicada en el peruano evidentemente para conocimiento de todos y que esto habilite al ministerio público a poder incoher la acción penal que protege la justicia de un registrado protege determinados cargos públicos que tienen importancia para el correcto funcionamiento de la administración pública no protege a personas protege el cargo funcionalial ¿por qué? porque el cargo funcionalial de estos funcionarios con alta jerarquía tiene incidencia directa en lo que consiste el correcto funcionamiento de la administración pública esa es la finalidad y ese sentido de protección que otorga el antejuicio protegemos cargos efectos de que no tenga una incidencia directa o que no tenga una incidencia política en lo que finalmente es el defendido una función que está vinculada con las más altas escenas de la administración pública entonces la decisión del congreso no puede ser tampoco deliberada tiene que equilibrarse la capacidad funcionarial del investigado al que se lleva a levantar esta prerrogativa frente a los intereses de la administración pública y el bien jurídico protegido que en el presente caso estamos frente al orden constitucional ¿no? entonces ¿qué implica señor magistrado todo lo antes expuesto que no estamos ante una investigación normal en la que la generalidad es buscar los indicios urgentes e inaplazables para determinar si el hecho se cometió o no pues en estos supuestos como ya está señalado el hecho está cuasi verificado porque queda advertido el hecho en la comisión en el momento de la comisión o en el presente caso como se indicó luego de la escapatoria o huida del presunto responsable entonces señor magistrado ¿qué desencadenó en este caso la flagrancia? desencadenó primero la detención policial de justicia segundo la detención preliminar judicial todo ello bajo los supuestos normativos del artículo 266 del código procesal penal que habilita este procedimiento que es un procedimiento ilegal posteriormente la vacancia presidencial cuya resolución también se cuestionan sin embargo consideramos que no es objeto previamente del pronóstico penal y el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio y declaratoria de la formación de una causa penal ¿con qué concluye este procedimiento de oposición constitucional? con la resolución número 002 de 2022 de 2023 general que precisamente si verificamos el contenido de esta resolución señor magistrado vamos a ver que su emisión se sustenta y se fundamenta en la flagrancia delictiva y en la conducta del investigado quien se encontraba en un inminente estado de fuga ¿qué sostiene esta resolución? e indica de manera precisa la urgencia de adoptar una medida parlamentaria rápida exigía un pronunciamiento inmediato del congreso había flagrancia detención policial una detención judicial que estaba por vencer señor magistrado porque cuando se convalidaba la detención judicial se brindaba hasta por 7 días que vencían el día 14 de diciembre entonces definitivamente existía un peligro inminente de que la finalidad del proceso pierda este espíritu precisamente de investigar ¿no? entonces había un peligro inminente de fuga había una necesidad y esa necesidad es la que se desarrolla precisamente en la resolución del congreso que hoy se cuestiona ahora señor magistrado existió una flexibilización del procedimiento correcto se ha desarrollado también con la corte suprema pero no podemos decir que no existió un procedimiento ¿por qué señor magistrado? existió una resolución acusatoria que también mantiene esos efectos negales que se dio a través de una votación una votación que determinó 77 votos a favor de su emisión 45 votos en contra existió motivación se dio previo debate y además se expone en la resolución los argumentos que la motivan y que la sustentan en esos términos y la resolución que fue publicada en el peruano entonces en líneas generales existe una habilitación para el ministerio público para que pueda continuar su elección penal existe esta resolución autoritativa del congreso por lo tanto señor magistrado tenemos que la resolución del congreso se emite frente a una situación excepcionalísima que de acuerdo a la corte suprema lo que importa es la supremacía del estado constitucional que su emisión se da con la finalidad de resguardar la supremacía del estado constitucional y que por tanto la corte suprema en el recurso de apelación 256 2022 que no puede considerarse bajo estos cánones ilegítima o lesiva al ordenamiento constitucional más aún si se trataba de un acto delictivo que lesionaba directamente la constitución entonces ante la evidencia del hecho y el peligro de fuga se permitía un trámite acelerado en defensa del ordenamiento constitucional debiendo considerarse señor magistrado y me parece que esto es bastante importante que la resolución que se cuestiona una de las resoluciones que se cuestiona es la 002 es emitida por el órgano competente es emitida por el Congreso de la República se da a través de una votación calificada que se da previo a un debate en el que evidentemente se exponen cuáles son los argumentos por los que debería o no debería emitirse esta resolución y finalmente es un acto congresal motivado emitido nuevamente como consecuencia de llevar y además su publicación en el peruano entonces señor magistrado nos preguntamos ¿corresponde ventilar la validez del procedimiento parlamentario en una audiencia de cuestión previa donde no estamos cuestionando de qué manera se llevó sino si existió o no este requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda impobrar la acción penal cuál es la finalidad de la cuestión previa qué es lo que se cuestiona a través de la cuestión previa la continuación de la investigación preparatoria por falta de un requisito de procedibilidad en este caso estamos ante un supuesto de falta de requisito de procedibilidad consideramos señor magistrado que sí existió una resolución autoritativa que autorizó el Ministerio Público en su abilación penal sin embargo ha quedado más que evidenciado que dicho procedimiento se ha materializado ya con una resolución que conforme se ha señalado no solamente fue publicada en el peruano sino que además a la fecha mantiene sus efectos jurídicos y su validez entonces sí se habrían dado las condiciones para que el Ministerio Público incohe la acción penal como lo hizo frente a la formalización de la investigación preparatoria que además fue aprobada por su despacho judicial finalmente señor magistrado queremos sostener que el procedimiento de la Comisión Constitucional se dio y así lo reconoce la defensa tal es así que está pidiendo su humildad no podríamos pedir la humildad de algo que no existe o de algo que no está el procedimiento se dio entonces ¿qué es lo que realmente advierte esta Procuraduría que está cuestionando la defensa a través de una cuestión previa? lo que realmente está cuestionando es si dentro del procedimiento de acusación constitucional llevado ante el Congreso se llevó a cabo respetando los derechos de defensa de su patrocinado o no entonces nos volvemos a preguntar ¿estamos cuestionando realmente el requisito de procedibilidad o estamos cuestionando la forma en cómo se llevó un procedimiento en la vía congresal? consideramos señor magistrado que de ser este cuestionamiento correspondería a la vía constitucional en el pronunciamiento sobre el mismo y no sería una cuestión previa porque como ya lo hemos dejado presentado la resolución número 002-2022 a la fecha mantiene sus efectos jurídicos es una resolución válida no se ha declarado nubidad de dicha resolución por lo que debe respetarse los efectos que esta todavía mantiene y surta dicho esto señor magistrado consideramos nuevamente y reiteramos que no es la vía para dilucidar o ventilar no es la cuestión previa la vía para dilucidar o ventilar si en sede parlamentaria se respetó o no el derecho de defensa máxime si consideramos que en efecto lo que ha dicho la defensa en esta audiencia es que no se dio la oportunidad al investigado de poder presentar sus descargos ante el congreso de poder presentarse al congreso ante sus descargos sin embargo señor magistrado aquí nos queda la pregunta de qué manera se iban a expresar estos estos fundamentos y sabemos que la intervención y la detención se dio específicamente cuando el señor investigado estaba yendo hacia la embajada de los Estados Unidos mexicanos para salir del país bajo el esquema de un apoyo internacional entonces señor magistrado consideramos que no se dio alguna negación sin perjuicio de que eso no sea objeto del presente proceso en consecuencia es claro que sí existió un proceso de acusación constitucional ciertamente simplificado cuya simplificación se justifica en la flagrancia delictiva y en el peligro inminente de Cuba que se estaba llevando a cabo al momento de la intervención cuyo plazo de detención preliminar estaba próximo a vencer esta resolución del congreso se emite el 12 de diciembre y el plazo judicial de detención preliminar vencía el 12 de diciembre entonces existía una necesidad de pronunciamiento más aún si consideramos la gravedad de los hechos que eran objeto de investigación estos supuestos señor magistrado justifican plenamente esta simplificación sin que ella implique esta simplificación a la que hemos hecho referencia denote la inexistencia del proceso de acusación constitucional que es lo que finalmente habilita la posibilidad del ministerio público de poder incobrar la acción penal más que si consideramos que pese a hacer un procedimiento simplificado se emitió por orden o competente pleno debate y con una resolución mediamente motivada entonces el magistrado se demuestra de esta manera considera la procuraduría que el procedimiento de acusación constitucional sí existió y que a la fecha mantiene su plena vigencia y consecuentemente surte todos los efectos jurídicos que de ella se den sin permiso de todos los puestos señor magistrado y creo que este punto es importante no debe olvidarse que existe un deber de parte de toda entidad del estado de defender la vigencia del texto constitucional de un estado democrático de derecho frente a cualquier pretensión dictatorial con lo que ha quedado plenamente convalidada y validada la actuación parlamentaria en aras de reestablecer el orden constitucional e investigar a los posibles involucrados en derecho si bien es cierto señor magistrado se ha dicho en esta audiencia que pese a ser cuatro investigados únicamente uno sobre uno recae la medida de prisión preventiva sin embargo señor magistrado recordemos que la medida de prisión preventiva tiene presupuestos y que uno de estos presupuestos y que uno de las principales finalidades de una medida coercitiva de naturaleza personal es asegurarse de la sujeción del investigado a lo largo del proceso no es un adelanto de pena no es un adelanto de condena no es un adelanto de pronunciamiento la finalidad principal de una medida coercitiva de naturaleza personal es asegurar la presencia del investigado a lo largo del proceso y en este caso como se ha vuelto a repetir la intervención la detención se da en el marco de una ejecución ya iniciada de Cuba en base a los fundamentos expuestos señor magistrado fundamentos expuestos en su conjunto al haberse cumplido con los requisitos de procedibilidad para la apertura del proceso penal a través de la formalización de la investigación preparatoria válidamente emitida reiteramos nuestra pretensión y solicitamos que se déjale enfondada la posición previa planteada por la defensa técnica muchas gracias gracias defensa de la propiedad doctor Pachas tiene la palabra para la réplica por siete minutos señor juez supremo el tema que es muy simple como uno más uno es dos la constitución el artículo se dice el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia ante la comisión permanente y ante el pleno del congreso la pregunta es el señor Pedro Castillo Terrones donde está el acta ante la comisión permanente no hay donde está el acta ante el pleno congreso el disobado no hay existe ese documento que el artículo 100 segundo párrafo lo dice no existe y si no existe ese documento el procedimiento no ha seguido en atención al procedimiento de la constitución la fiscalía el defensor de la legalidad nos viene a hablar del acto 2 del día 7 de diciembre del día 12 del día 13 del día 16 la procuraduría nos viene a decir se ha flexibilizado señor juez supremo se puede flexibilizar un derecho fundamental de primer orden como es el antejuicio político que el artículo dice usted tiene derecho fundamental señor presidente a estar en el pleno y a estar en la comisión permanente cuando el artículo 100 inciso segundo párrafo lo dice textualmente luego señor juez el defensor de la legalidad viene a decirnos se le detuvo un flagrante delito le leo lo que dice el artículo 100 último párrafo dice lo siguiente los términos de denuncia fiscal y el auto apertura de instrucción no pueden acceder ni reducir los términos de la posición fiscal y nos vienen a decir que al señor Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre a las 13 y 40 por orden del general Iván Biceti Salazar director de seguridad del estado agrega y detiene en flagrante delito al señor presidente Pedro Castillo Terrones flagrante delito entonces quien califica el delito en primer lugar el congreso el ministerio público el poder judicial de acuerdo al artículo 100 dice el único que puede calificar es el congreso donde dice que el señor Lisseti Salazar miembro de la policía nacional puede calificar el delito en ningún lado señor pero nos vienen a decir y como que el artículo 100 y el defensor de la legalidad del ministerio público acaso dice algo nada y cuando le toman la declaración a Lisseti Salazar porque usted ordenó detener al presidente y al presidente de la república por orden superior y quien es el superior del general Lisseti el presidente de la república o el ministro del interior ni uno de los dos había ordenado la detención pero dice lo detuvieron en flagrante delito quien califica el delito el acuerdo artículo 100 último párrafo es el congreso de la república después de una acusación pero vamos más allá y nos dicen estaba en flagrante delito y cuando acaba la flagrancia delito según el artículo 24 inciso F que lo leo señor juez superior dice dice lo siguiente para porque acá nos vienen a decir se tiene que flexibilizar dice la ley artículo 100 nadie puede ser retenido por mandato escrito y motivado por el juez o las autoridades policiales salvo en los casos de flagrante delito el detenido debe ser puesto a disposición de juega correspondiente dentro de las 24 horas los plazos de detención no se aplican en casos de terrorismo espionaje tráfico de drogas crimen organizado donde dice señor juez que en los casos de un antejuicio político deroga la flagrancia donde dice que la flagrancia deroga un derecho fundamental de primer orden de un ser humano como era el presidente de la república reconocido por la constitución política estamos hablando de un derecho fundamental señor juez y la flagrancia en ningún lado deroga un derecho fundamental bajo esa primisa entonces todos los que capturamos en flagrancia nunca tengan juicio nunca vayan a un juzgado nunca vayan a una fiscalía y de frente lo metemos al calabozo cerramos la llave tiramos y nos escondemos todos eso lo están diciendo al señor Pedro Castillo Terrones porque el congreso lo dijo por favor señor representante de la legalidad vea usted la constitución luego señor se agrega y dice que en el recurso de apelación ya se había dicho y se había fundamentado acaso la cuestión previa tiene un plazo acaso se convalida ello acaso el derecho fundamental caduca o puede el congreso dejar sin efecto un derecho fundamental de primer orden no señor ni la flagrancia lo dice ni la ley lo dice y no se puede hacer interpretaciones donde la constitución ni la ley lo señala en qué parte de la constitución dice que la flagrancia deroga un derecho fundamental en qué parte de la constitución dice que la flagrancia deroga el derecho al antejuicio y dónde está el acta que el señor Pedro Castillo Terrones y su abogado defensor fueron a la comisión por el día del 7 de diciembre dónde está el acta que el presidente Castillo y su abogado fue al congreso dónde está no lo hay y si no lo hay señor debe ser declarado fundado la cuestión previa y anularse este proceso porque esta sentencia señor que usted va a hacer de acá a 100 años todos los estudiantes de derecho la van a estudiar y van a ver qué se hizo cómo se respetó vienen a hablar de el debido proceso que vamos a flexibilizar flexibilizar qué dónde dice que la constitución la flagrancia va a derogar los derechos fundados en ningún lado señor yo solicito a usted señor declare usted que el artículo 100 segundo párrafo no ha sido respetado y eso exige como procedimiento de procedibilidad en atención a que un aforado como era el presidente de la república hasta el día de hoy no tiene ese antejuicio y decir al resto de que vamos a flexibilizar el señor no respetar el estado de derecho es justicia que esperamos alcanzar gracias señor gracias señor fiscal gracias señor juez bien he escuchado lo que ha opinado la defensa técnica cuando requiere que dónde existe se pregunta él cuál es la base legal dónde existe la base legal para la detención del presidente de la república señor se debe tomar en cuenta como se ha referido previamente que la detención del investigado Pedro Castillo Terrones respondió fue a la situación reitero de flagrancia delictiva en la que incurrió al momento de transgredir el orden constitucional a lo que se suma claro está la urgencia de evitar que dicho investigado pueda escapar de la persecución punitiva se debe recalcar también señor que el congreso de la república conforme sus atribuciones legales emitió pues la resolución parlamentaria con la cual levantó la prerrogativa del antejuicio político luego de haber declarado la vacanza del entonces presidente Castillo Terrones todo ello con anterioridad a la formalización de la presente causa penal debemos considerar también que la detención del investigado Castillo Terrones no ha sido una medida que se haya requerido por la mera arbitrariedad del ministerio público sino por la necesidad de proteger también la constitución recordemos que el artículo 38 de nuestra carta magna le confiere a todos ciudadanos y con mayor razón con mayor razón al titular de la acción penal el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales así como de respetar cumplir y defender la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación finalmente encontramos relevante citar el fundamento número 46 de la sentencia recaída en el expediente número 0013 2009 PIPC publicada el 7 de enero 2010 en el que se refiere que la prerrogativa del antejuicio no es de un recibo en la etapa de diligencia preliminar a cargo del ministerio público toda vez que conforme lo establece el artículo 159 de la constitución política tal entidad se encuentra facultada para conducir la investigación del delito y dado el caso presentar la denuncia constitucional contra los altos funcionarios del estado tal como se establece el artículo 89 del reglamento del congreso de la república es decir la labor de esta fiscalía suprema transitoria en el presente caso se encuentra pues plenamente amparada en la constitución toda vez que se ha promovido consideramos correctamente la presunción contra el investigado castillo terror lo que devino en el posterior levantamiento del antejuicio por parte del congreso y su prisión preventiva con estas consideraciones señores solicito pues una vez más que se declara infundado lo solicitado gracias gracias la procuradoría por favor con su vez señor magistrado hemos escuchado claramente la réplica efectuada con la defensa técnica y señor magistrado lo único que hemos vuelto a escuchar en esta réplica es el segundo párrafo del artículo 100 de la constitución que establece que el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de su adobado ante la comisión permanente y el pleno del congreso ratificamos señor magistrado ha precisado la defensa donde esté el acta porque no esté el acta de presencia del señor investigado en el procedimiento de la constitución constitucional no iba a existir dicha acta señor magistrado porque en el procedimiento en la intervención que se le realiza al señor investigado este que estaba yendo del país estaba yendo a la embajada de los estados unidos mexicanos para aceptar o adoptar un asilo político que le había sido ofrecido y que además ha sido ratificado por este país hermano entonces de qué derecho de defensa de qué derecho de ser oído estamos hablando que se ha perdido si el señor no iba a estar presente señor magistrado y eso es un hecho eminente es un hecho que se ha visto desde el acta de intervención hasta los fundamentos que han sostenido cada una de las disposiciones y cada una de las resoluciones policiales que se han emitido en el presente proceso es un hecho definitivamente el señor magistrado innegable es un hecho notorio está en el expediente está en la carpeta está en la realidad finalmente señor magistrado hemos escuchado que la defensa únicamente se ha basado en sostener que no existe flexibilización del proceso porque la flexibilización del proceso tiene tal o cual consecuencia sin embargo señor magistrado no hemos escuchado ni un solo argumento que nos diga que este procedimiento no existe porque la flexibilización finalmente va se ventilará o cuestionará qué aspectos se llevaron y qué aspectos no se llevaron pero el procedimiento se llevó a cabo el procedimiento existió entonces no hemos visto que esto haya sido objeto de cuestionamiento señor magistrado y finalmente cabe resaltar y cabe recordar y ya lo ha dicho también el tribunal constitucional no existen derechos absolutos ningún derecho es absoluto y estamos frente a una intervención cabe recordar nuevamente por la presunta comisión de un delito contra el orden constitucional que afecta bienes y derechos fundamentales de un sinnúmero de personas del estado constitucional de derecho el orden democrático una ciudadanía un país eso es todo por parte de la procuraduría señor magistrado finalmente solicitamos que se declare impundada la cuestión previa planteada en el presente incidente muchas gracias señor castillo gracias señor juez le voy a dar dos minutos para que sobre los hechos por favor muchas gracias señor juez primeramente decirle que estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor pero permítanme agregar primeramente que no he tenido antejuicio político segundo que no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este congreso constitucional por este congreso de la república y debo concluir diciéndole si no juez ¿por qué tengo que juzgar del país? ¿por qué tendría que salir país? ¿dónde están las pruebas que quiero salir? yo no he matado no he robado y no he violado a nadie y si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad lo haré siempre aquí en mi país nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la república muchas gracias señor juez gracias bien lo escuchaba los argumentos de la defensa que me ha planteado una cuestión previa de la fiscalía y de la procuraduría general del estado quienes necesitan que se declare infundada así como los datos aportados por el investigado señor Pedro Castillo voy a impedir la reducción con el plazo de ley siendo las once y un minuto se da por concluir a la presente audiencia muchas gracias hasta luego chau ¡Gracias!